En 2012, los Juegos Olímpicos se celebraron en la enigmática ciudad de Londres, Inglaterra. En esa ocasión, el ganador de los 100 metros pechos fue el nadador de Sudáfrica, Cameron Vandenberg. ¿Quién se hubiera imaginado que poco tiempo después de ese controversial triunfo del sudafricano, surgiría un pechista que volvería a escribir todo lo que sabíamos sobre el estilo pecho específico para las pruebas de velocidad? Hola, soy Tomás Bisono, nadador máster número uno del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de este, tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital. Adam Petty no es solamente el mejor pechista de la historia, es, sin lugar a dudas, el nadador más dominante del momento. Los márgenes de victoria por los que él ha ganado todos los grandes campeonatos en la natación elite durante los últimos seis años son impresionantes. Sin embargo, aunque las hazañas de Petty nos dejan a todos boquiabiertos, ¿qué es lo que lo hace a él tan dominante? Esta misma pregunta fue la que le hice a mi coach y experto en biomecánica, el entrenador colombiano residente en la vecina isla de Puerto Rico y CEO de Aqualab, Daniel Cuellar. Daniel cuenta con un ojo clínico para estas cosas y por eso quise invitarlo para que nos revelara algunos de los secretos de la técnica de Adam Petty que no se pueden ver a simple vista y que componen los factores que lo hacen, hasta el momento, imbatible. La plática que tuve con Daniel hace unas semanas atrás quedó registrada como el episodio número 18 de mi podcast, Sumergidos en la Natación. Siempre es un gran placer conversar con Daniel sobre temas de la técnica, en especial si esto incluye un secreto que muy pocos conocen. Estoy más que seguro que lo que escucharás en este episodio habrá tu mente hacia donde llegan los mejores nadadores del mundo para perfeccionar hasta el más mínimo detalle comportamiento que podemos emular para lograr que nuestra natación llegue a niveles antes inimaginables. Escúchate al final ya que tenemos una sorpresa para ti durante la última parte del episodio. Ok, sin más preámbulo, vamos a la entrevista. Pero aquí estamos, aquí estamos compartiendo con, agradeciendo primero a Daniel. Daniel, como todos ya saben, inició un proyecto súper interesante que se llama Aqualab, donde él está básicamente trayendo toda su experiencia en términos de biomecánica y cinemática y ponerlo a la disposición de todos. Así que si todavía no lo sigues, debes seguirlo tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook. Daniel, como ya he mencionado, es la cabeza de Aqualab, es el CEO de Aqualab, también es experto en biomecánica, con un Ph.D. de la Universidad de Ana G. Méndez, y además es también entrenador máster del equipo de natación de Caguas. Y hoy, para el deleite de todos, tenemos a Daniel para que todos veamos los secretos de la técnica de Adam Peaty que no habíamos notado hasta ahora. Dani, con esa pequeña introducción te cedo la palabra. No, muchísimas gracias, Tom. No, gente, miren, yo soy muy partidario de que el título no hace realmente a la persona. O sea, a mí, ¿qué es lo que me ha gustado de pronto de todo esto y de por qué partió el proyecto? Yo me cansé de pronto de ver muchísimos niños talentosos, muchísimos jóvenes muy, muy buenos, que no se les corrigió la técnica a tiempo. Entonces, yo veía características físicas que yo decía, este niño puede competir con un gringo, con un europeo fácilmente, y no se le corrigió. Entonces, en base a eso, pues, empecé a trabajar muchísimo, muchísimo hace unos ocho años atrás, que fue cuando di mi primera clínica, y esa clínica posteriormente dio pie a poder realizar un estudio de doctorado donde se demostró que al usted mejorar la técnica, mejora su tiempo, al usted mejorar su tiempo, usted se puede volver un producto capitalizable para las universidades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos a usted lo becan y ellos a su vez obtienen unas ganancias en cuanto a marketing, con los resultados de los deportistas. Douglas, sé que tienes la mano levantada, vas a ser el primero en preguntar. Tan pronto termine la parte del video, ya había otra preguntita escrita. Entonces, con esa parte, pues, voy a empezar entonces la parte del análisis, y vamos a estar hablando entonces hoy de cuatro cosas que son fundamentales. Posición del cuerpo, posición de las manos, posición de las piernas, momento de respiración, y el gran secreto, bueno, realmente serían cinco, que va a ser el último, sería el gran secreto de Piti. Piti tiene una particularidad que Tomás y yo la discutíamos, yo creo que hace unos meses atrás, nosotros decíamos, pero es que, ¿por qué le saca tanto, tanto, tanto a la gente? Y entonces, este video les va a hacer entender que hay unas particularidades que él tiene frente a los demás nadadores en cuanto a técnica. No es que Piti sea más fuerte, no es que Piti sea algo sobrenatural, no. Piti tiene una característica técnica innata, pensaría yo, o muy bien entrenada, porque realmente Tomás y yo somos muy partidarios de hablar de que todo es entrenable, todo es cuestión de costumbres, y una buena costumbre hace el hábito, y el hábito hace al maestro. Entonces, pues, no siendo más, déjenme compartirles mi pantalla aquí un momento, para que empecemos a ver este análisis de Piti. Hay algo que yo siempre he dicho de Adam Piti, y esto viene desde aquel primer título europeo, ¿no? Que había algo desde ese primer momento que lo distinguía de todo el mundo, y después se empezó a ver parte de eso, mientras él fue ganando pruebas y ganando títulos, ¿no? Que evidentemente no te voy a quitar nada del preámbulo. No, no, todo lo que quieras es tuyo. Pero algo que sí para mí fue, yo entiendo, trascendental, es el nivel de perfeccionamiento, lo que le llamamos de masterización, que ha logrado Adam Piti con su entrenadora. Y es importante, Dani, creo que todo el mundo que nos está viendo ahora y en la grabación, entienda los ángulos a los cuales el Piti pone su cuerpo para reducir la mayor cantidad de resistencia posible. Yo sé que eso lo va a hablar, pero es tan diferente la manera de él desarrollar su carrera, que cae, me atrevo a decir que cae, en términos de dominio de la prueba, donde Michael Phelps estuvo una vez en los 200 mariposas. O sea, que básicamente era imbatible. Y para mí, al menos que suceda algo demasiado, digamos, fuera de este mundo, o se desarrolle un nadador que pueda potenciar todos estos puntos que ya Piti ha masterizado. Yo no lo veo a él perdiendo una carrera, por ejemplo, de 100 metros pecho, por lo menos. El 50 es debatible, pero los 100 metros pecho, desde ahora hasta que se retire, que posiblemente sea, dependiendo del desarrollo de los Juegos Olímpicos, puede que sea el próximo año, puede ser que sea en París, ¿no? No sé. Pero realmente no veo mucho contrincante que se asome por el horizonte, por lo menos por ahora. Sí, definitivamente. Antes de que entraras, yo les hablaba del holandés. Escapa el nombre ahorita, que lo vimos esta semana. Arnuda Minga, Daniel. Exacto, Arnuda Minga. Y de pronto él, yo le decía a Tomás esta semana que pudiera ser la persona que puede hacer 57, pero es que de 57 a 56 es un camino muy largo. Definitivamente. O sea, lo mejor que él pudiera hacer va a ser un 57.5 y 50 centésimas ya a nivel mundial. Es muy, muy complejo reducir esa brecha. Y Pity todavía tiene cosas para mejorar, porque es que los 15 metros de Pity son, los primeros 15 metros son muy malos. El tipo no sale con toda la gente, sino que sale atrás. Entonces, él pudiera fácilmente estar nadando un 56.5, 56.4, que eso va a ser básicamente la misma brecha que tuvo en su momento Usain Bolt, en los 100 y en los 200. Claro. ¿Va a ser alguien? Sí, dime. Sí, no, va a ser definitivamente alguien referente durante, tal vez yo pensaría que los próximos 10, 15 años. Claro. Y es una marca que él ya estableció en el relevo en Río, ¿no? El 56.5. O sea que está, para mí está completamente a su alcance. Exactamente. Sí, sí. Definitivamente. Y obviamente los ingleses no han mostrado, o sea, yo pienso que el único inglés que pudiera tener una gran salida es Benjamin Pro. Pero los ingleses no son de pronto tan tácticos en esa parte como los americanos. Entonces, esa brecha que él tiene de esos primeros metros lo puede catapultar a unos 30, 40 centésimas más. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver este video a velocidad normal y vamos entonces a notar las diferencias que hay entre un Cody Miller, que está aquí, tenemos a Pity aquí y tenemos al japonés acá. Entonces, diferencias estructurales básicas. vemos que Pity puede tener la capacidad de no abrir tanto. Vamos a empezar siempre a hablar de abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, Pity tiene la cualidad de que sus piernas son completamente diferentes a la de los demás. Enfóquense en este momento, en este movimiento. Miren Pity hasta dónde va a abrir. Miren el pequeño ángulo que él tiene. Y ahora, vamos a coger tal vez a alguien que pudiera estar cerca, que es Cody Miller. Y miren el ángulo en el que abre Cody. Cody se abre muchísimo más. Ahí, es aquí esta línea. Se abre muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto a la larga? Cuando Cody abre aquí, miren que el agua está fluyendo acá y se está encontrando con esta parte. ¿Por qué? Porque las rodillas están literalmente afuera de los hombros. Entonces, usted se está creando un freno usted solo. Mientras que si vemos a Adam, sus piernas están completamente en línea con sus hombros. Entonces, miren que si yo paso una línea recta aquí, no hay ningún tipo de resistencia. Y esa es la parte que a la gente le cuesta mucho. La gente quiere nadar rápido con un estilo de 200. Es muy parecido a lo que hace Chupop. Chupop tiene un estilo muy parecido al de Cody y es un estilo de mucho desplazamiento. Pero, ¿cuál es la realidad de esto? No podemos y viene muy arraigado del libre. ¿Usted quiere nadar rápido libre? Usted patea con una frecuencia rápida. Y una frecuencia rápida jamás va a ser una patada amplia. No, todos sabemos que va a ser una patada corta y continua. Que lo que va a hacer es que usted tenga una mayor flotabilidad y tenga un mayor desplazamiento. ¿Ves? Esa es la parte estratégica de las piernas de Adam. ¿Qué es lo otro que debemos de ver de Adam? Adam no tiene puntos muertos. El estilo de pecho siempre se ha dicho que es un estilo de desplazamiento. Pero entonces, Adam cierra, que eso lo van a ver aquí. Adam está cerrando sus manos y sus piernas. Sus piernas están generando un impulso completamente hacia el frente que lo está haciendo totalmente hidrodinámico por la posición de sus piernas, por la posición de sus manos. Entonces, ¿qué genera esto? Que él tenga un punto donde simplemente va a trabajar una línea recta, que la van a ver en este momento. Mírenla acá. Él queda... Sino que... Ahí yo le puedo dar un poquito para atrás. Él va a quedar... Va a haber un punto donde entonces él viene acá, va a cerrar y tiene un gap más o menos de unas 20 centésimas donde deja que el cuerpo desplace completamente. Muy importante que se den cuenta que él tiene las manos acá unidas. ¿Por qué? Porque hidrodinámicamente, si usted abre este hueco acá, esto va a generar un canal de agua que viene directamente hacia la cabeza. Entonces, importantísimo, no sé si ven la sombra mía de mis manos ahí, que sus manos estén prácticamente lo más cerradas posible para generar hidrodinámica a través de los codos. Porque entonces, si usted tiene esto acá, una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, y hay gente que termina la abrazada acá. Entonces, cuatro y cinco. Mucho cuidado con esa parte. Entonces, esa es la parte de la coordinación de la que estaban hablando ahora que es muy importante tener en cuenta. Y estos detalles se tienen que grabar. O sea, para que un chico de 12, 13, 14 años tiene que grabarse por debajo y el entrenador estar en la capacidad de decirle, mira, tu técnica tiene este detallito. Y se los digo, pues, porque por acá hay un ex alumno mío que nada muy bien el pecho. Y empezamos a encontrar ciertos gaps. Y ahorita yo le voy a dar la palabra a él. También muy importante, muy importante el trabajo de la cadera. Ya no se puede nadar flat. Ya uno tiene que subir. Entonces, cuando empujas, vas a empujar con piernas y cadera inmediatamente. Y es un movimiento que se ve muy, muy, muy despacio. Pero miren el movimiento que él tiene. Ese movimiento es muy importante y simula una especie de patada de mariposa muy corta. Entonces, por ahí es otra de las cosas que lo diferencian mucho de los nadadores de 200. Entonces, ya estamos hablando de que tiene las manos diferentes a Cody. Tiene las piernas diferentes a Cody. Y tiene el movimiento de cadera diferente a Cody. Porque si nos damos cuenta, miren que Cody no lo marca tanto. En cambio, miren a él como se ve de lado. Miren el movimiento de las piernas acá. Que es, entre comillas, una pequeña onda. Entonces, es muy, muy importante esa parte. Y lo otro que hay que resaltarle mucho a Adam, eso es algo que no se habla mucho, es la capacidad de saber cuándo respirar. Vamos a esperar a que pase aquí. Déjenme ponerlo acá un momento más rápido para que lo vean. Si yo subo, ojo al concepto ahora. Yo subo, mi cabeza sube, tomo, y bajo. Y cuando voy a cerrar mis piernas, boto el aire lo más fuerte posible. Entonces, mírenlo acá. Adam sube, toma aire, y cuando va a cerrar, miren, concéntrense en este momento en la cabeza y las piernas. Y van a ver que en la medida que las piernas van cerrando, se le va a formar un bucle de burbujas en el pecho. Y es de la respiración. Mírenlo ahí. Miren el bucle, mírenlo acá. Ahí respira. Entonces, siempre cerramos. Abro. Abro. Y eso hace que el sistema cardiopulmonar entre en sintonía con los movimientos musculares. Entonces, se crea una palabra que es clave en el estilo pecho y es sincronización. Si usted no sincroniza la respiración con sus movimientos, le va a llegar muchísimo más rápido la fatiga muscular. Y todos sabemos que la fatiga muscular en pecho inmediatamente es en las piernas. Entonces, en base a estas cosas que estamos hablando, ¿qué podemos concluir? Uno, Titi patea muchísimo más rápido, tiene una frecuencia de patada muchísima más rápida que la de Cody. Dos, no tiene un punto muerto en su estilo. Tres, tiene una abrazada que no abre un espacio para crear un canal de agua que lo frene. Y cuatro, tiene una sincronización de los movimientos con la respiración. Es importantísimo esto para los pechistas. No sé si Tom, de pronto tienes algo que abundar en cuanto a lo que acabamos de hablar. Sí, mira, hay un punto que voy a hacer hincapié, particularmente para los entrenadores de nadadores jóvenes. Y es importante, yo creo que todos lo conocemos, pero hemos visto tantos análisis, tantas filmaciones de nadadores jóvenes haciendo esto de manera incorrecta. Y lo voy a hablar, Dani, en la perspectiva completa de la imagen que vemos acá. Aquí no vemos ni un solo nadador, ni uno solo. Claro, estamos hablando de la final de los 100 pechos en Río. Que cuando estira los brazos, lo estira en otra dirección que no sea hacia adelante completamente. Entonces, ¿por qué hago hincapié en algo que es un fundamento del pecho? Porque lo vemos con tanta frecuencia. Chicos que hacen el estiramiento como hacia abajo, como para aprovechar la onda. Y eso es garrafal, es un estilo donde hay tanta resistencia como el estilo pecho. Ahora, tomando en cuenta el caso de Piti, lo que a mí siempre me ha sorprendido, y básicamente después de haber analizado o visto el análisis que han hecho muchas personas sobre esa carrera en particular, es que Piti es el único nadador en la élite mundial que tiene la capacidad de acelerar su ritmo de brazadas y no pagar las consecuencias en términos de alactato acumulado, etcétera, etcétera. Y el análisis yo creo, no sé si fue en España o fue en Brasil la primera vez que lo vi, pero cuando hice la toma de la frecuencia por mí mismo, me di cuenta de algo que, o sea, nadie hace, nadie absolutamente hace, y que es muy difícil hacerlo en cualquier otro estilo, mucho más el pecho. Entonces, creo que las particularidades que hacen diferente a Piti son, digamos que son replicables, se pueden emular, pero el que básicamente quiera, quien sea de la élite, sea regional, sea de tu país particularmente, necesita romper este estilo por lo menos en 7, 8 partes diferentes para ir dominando cada una poco a poco, y entonces llegar a un punto de masterización del estilo, digamos que pueda emular a la maestría técnica que tiene Piti. No creo que el trabajo sea, digamos, en un solo envío. Realmente, si, particularmente el estilo pecho, si se va a hacer algún tipo de modificación, realmente hay que dividirlo en varias partes. Y entonces, en primer lugar, determinar la primera que hay que corregir, yo no sé si tú me corregirás, Dani. La primera que hay que corregir, que es la que te va a quitar mayor resistencia, que te va a dar el mejor resultado lo más rápido posible, y entonces ir trabajando en las otras. Y por favor, así como hemos dicho en otras ocasiones, paciencia, ¿no? Y aplica también para los tiempos que estamos viviendo, pero esto es una modificación del estilo que se va a hacer de manera gradual y va a tomar tiempo. Si le dedicas el tiempo, tienes la paciencia y lideras al nadador en la dirección correcta, no solamente en instrucción, sino también en el tiempo que esto va a demorar, entonces tienes muy buenas oportunidades para desarrollar un gran pechista, sea a nivel nacional, sea a nivel regional o sea a nivel mundial. Totalmente de acuerdo, miren, se los voy a graficar acá, que es básicamente una de las correcciones que más hago en las clínicas. vamos a asumir que los nadadores cuando bajan hacen esta curva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta curva? Si aquí está el agua, vamos a poner una línea, por acá, que se vea un poquito más, déjenme moverlos acá ustedes aquí. Vamos a poner esta línea como si fuera el agua, el ras del agua. ¿Qué es lo que pasa? Usted está generando con su propia espalda cuando baja una resistencia que puede ser borrada y entonces se ve muy fácil. Miren que Piti, y es un ejercicio que yo coloco muchísimo, no baja más allá de la carrilera o de la boya. Ese es lo que dice Tomás. Mientras no haya resistencia en la espalda de agua encima, usted no tiene que subir esa agua. Una de las cosas que yo he observado muchísimo, muchísimo últimamente y se da en mariposa libre y espalda, es que los velocistas están intentando no mojar la espalda. La espalda siempre se ve arriba para entonces mantenerse siempre en una línea de 180 grados, que es lo recomendado para tener un mayor desplazamiento en la parte hidrodinámica. Acuérdense que una línea recta siempre va a generar más velocidad que una línea curva. Entonces, ahí es muy, muy importante. Todos en nuestras piscinas tenemos carrileras. Nadie al lado de la carrilera y haga el ejercicio de no hundirse, de mantenerse al lado de la carrilera. Entonces, subo, desplazo al lado de la carrilera. Subo, desplazo al lado de la carrilera, que es algo que es muy, muy, muy importante. Y me gustaría que alguien que está acá presente les cuente un poquito de su experiencia. Es alguien con quien yo trabajé muchísimo, muchísimo tiempo. Una gran, gran persona ahorita está becado en Estados Unidos. Uno de los mejores pechistas que tiene Puerto Rico. Entonces, me gustaría que Dani Chévere les contara un poquito de la experiencia que ha vivido con la evolución de su pecho. Dani es un muy buen nadador de 200, pero pues obviamente también hemos empujado un poquitico el 100. Entonces, Dani, me gustaría que les contaras desde que empezamos a trabajar de pronto en la primera clínica, luego sobrevivimos María. Y de ahí entonces ya Dani posteriormente pasa a mi equipo y luego se va a Estados Unidos. Entonces, Dani, no sé qué le quisieras contar a la gente. Bueno, pues lo primero que yo digo siempre que Dani me pone a hablar, que fue mi primera experiencia con Cuellar, fue que yo fui a donde Cuellar porque mi salida era muy lenta. Entonces, pues mi mamá había escuchado de él y nada, fui allí a Sagrado Corazón, a la universidad donde Dani estaba y trabajamos en la salida. Y para ese entonces, Dani tenía un compañero, que ahora no me acuerdo el nombre, que nadaba pecho. Álvaro Rosario. Y me dio el pecho, Álvaro, exacto. Él me dio el pecho y me dice, ah, ¿tú crees que esas piernas, o sea, tu patada es buena? Y yo, pues sí, porque yo decía, eso es lo mejor que yo tengo. Y él me decía que no, es una porquería, que eso no servía, o sea, que mis patadas no, no era fuerte. Y yo me acuerdo que cuando yo escuché eso y él me lo repetía, y Dani me lo repetía, yo decía, no, esta gente no sabe de lo que está hablando. Entonces me tomó, después que pasó todo este huracán de María, pues yo me fui para Arizona y entrené con Fernando Canales en ASU. Básicamente donde entrenaba Bob Bowman, o sea, el equipo Bob Bowman, entrenaba Facebook y todo eso. Y entrené con él y él tenía un asistente brasileño que había ido a Centroamericano, era campeón de un centroamericano y él era pochista y eso fue lo primero que él me dijo. Que mi izquierda era una porquería. Y eso, mira, a mí nunca se me olvidó porque ella, de verdad, ni tenía razón. Y después de ahí, pues, ellos me fueron mejorando el estilo bien brutal. Todos los días que yo nadaba, ellos me recordaban lo que tenía que hacer siempre que me veían nadando. Y un padón de mí me lo recordaban. Y yo me dejé un montón allá. Después que me vine a Puerto Rico otra vez, pues, volví con Dani y empecé a trabajar con Dani en las clínicas y en el campamento de Cuey. Estuvimos trabajando un montón con el estilo, con todos los estilos. Yo me encargaba del pecho casi siempre. Y yo creo que eso a mí me dio la oportunidad también de ver, ¿verdad? Y aprender un poquito más porque lo que hace Dani en verdad que ayuda un montón. Porque uno siempre está acostumbrado a que a uno le digan algo o a uno ver a otra persona. Pero cuando uno se ve a uno mismo nadando en el agua, pues uno hace el clic y uno entiende, ok, ah, esto es lo que tengo que hacer. Y así uno se sienta raro al principio. Uno ve el video y uno va ajustando. Y es cuestión de aplicarlo y aplicarlo y aplicarlo. Y lo bueno de Dani es que Dani siempre está buscando por internet y aprendiendo de todo lo nuevo. y pues yo este año pasado también fui para Estados Unidos. Estoy en Savannah College of Air and Design en Georgia. Y una de las cosas que a mí me me arreglaron allá fue mi brazada. Una de las cosas que a mí me dijeron que mi coach lo comparó con Pity también es que yo estaba acostumbrado a que los codos llegaran atrás. O sea, los codos llegaran y me tocaran el costado. Cuando los codos me tocaban el costado pues ahí era que yo iba para el frente. Y no era que yo me enderezaba completamente en el agua. O sea, yo iba como que en un ángulo. Pero eso es, como decía Dani al principio, eso crea un punto donde el agua te está chocando. Y básicamente te estás creando resistencia. O sea, lo que me ajustaron fue que los codos no llegaron hasta tan atrás. Se agarra el agua y rápido echa el frente. Y lo otro que más me ajustaron también fueron las caderas. Yo nadaba todo el tiempo a una línea recta. Y me enseñaron que cuando uno sube, te recoge agua y sube, las caderas como que que no sé cómo explicarlo honestamente fuera del agua, las caderas como que suben un poco y cuando uno se desliza, ahí es que las caderas se enderezan. Y tú tienes que estar justamente al lado de la boya. Exactamente como dice Dani, justamente al lado de la boya. Las caderas no pueden estar por debajo de la boya. Tú tienes que ser una línea recta en ese momento. ¿No sé, Dani? ¿Se me quedó algo? No, 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 no. Yo quería que la gente de pronto escuchara un poquito tu experiencia porque uno lo cuenta desde el punto de vista de entrenador, de pronto desde el punto de vista biomecánico, pero pienso que la experiencia del nadador es lo más importante. Entrenadores, consejo. Todos los deportistas no tienen las mismas cualidades. Entonces, usted tiene dos opciones con sus deportistas. O optimiza la cualidad con la que él viene, por decir, una de las grandes cualidades que yo le veía a Dani era que tenía muchísima fuerza en la patada pero no la utilizaba bien o trabaja donde hay debilidades. Es decir, una de las debilidades de Dani es que Dani no es muy muy fuerte de brazos. Dani tiene un cuerpo de ustedes si lo conocieran es totalmente cuerpo de pechista. Unos muslos grandísimos y muy muy fuertes pero tenía los brazos no proporcionales a la musculatura que tenía en las piernas. Entonces, con Dani empezamos a trabajar muchísimo, muchísimo la patada para que entonces, posteriormente, y me alegro muchísimo que haya dado con un muy buen entrenador en Estados Unidos que haya sabido leer ese gap que tenía que le corrige entonces la abrazada porque entonces a la hora de la verdad la natación no se puede seguir basando en el tiempo. Yo creo que aquí mucha gente no cuenta abrazadas en el entrenamiento, la gente no sabe de pronto en qué punto se respiran en los demás estilos y son detalles que la natación de élite tiene muy marcada. Mientras nosotros no lleguemos a ese a esos pequeños detallitos que suman va a ser muy complejo que salgamos del estanque donde estamos. Una de las cosas que reflejó mi tesis es que Latinoamérica está más o menos unos 35 a 40 años atrás de la natación de élite mundial obviamente sacando a Brasil y Estados Unidos. Entonces la invitación es a lo siguiente si tienen la oportunidad de volver preocúpese más por su técnica que usted está en un momento histórico en un momento histórico literalmente porque usted puede crear nueva memoria muscular y qué es la memoria muscular no es otra cosa que cuando usted se cansa su cuerpo va a hacer movimientos para lograr llegar a la pared si usted logra cambiar ese cansancio a una buena técnica en vez de llegar con 8 brazadas en 15 metros en un pecho puede llegar con 6 entonces va a llegar siendo más eficiente y eso es lo que le pasa mucho a los nadadores latinos los nadadores latinos son buenísimos arrancando pero los últimos 15 20 metros todo el mundo decae ahí entonces pues han venido estos nadadores que arrancan un poco más suave y rematan más duro pero entonces cuando vamos a una competencia en Estados Unidos nos sale el americano que arranca igual de duro al latino común pero que tiene los suficientes aspectos técnicos para sostener la técnica hasta el final entonces ahí es donde se nos complican las cosas y nos sacan de carrera completamente y eso lo he vivido mucho yo pienso que con Tomás me gustaría que Tom les cuente un poquito de su experiencia en los mundiales un poquito de lo diferente que él ha aprendido de la natación europea y americana que es una experiencia que la gente se tiene que llevar definitivamente es algo que vale muchísimo y que los latinos entendamos que podemos aprender por cabeza ajena no nos tenemos que equivocar otros otras tres generaciones para decir cuando ya estemos un poquito más arrugaditos y sin cola y no decir yo pensé eso pero no lo hice entonces Tom contarles de pronto un poquito que has aprendido durante este largo camino Tomás nado en Estados Unidos en en división 2 Tomás fue a Panamericanos Tomás es campeón mundial en Masters tipo disciplinadísimo una persona totalmente entrenable entonces Tomás contarles un poquito vos qué ves y cómo le pasas vos esa radiografía técnica a la natación latina mira Dani gracias por la pregunta porque es importante entender y lo decía Magrisco hace muchos años que la natación norteamericana tiene hay dos cosas principales que tiene porque creo que la mayoría de las personas aquí estarían de acuerdo conmigo que los norteamericanos no son los más científicos si quieres ciencia te vas a Hungría te vas a Alemania a otros sitios pero no esperes que tú vas a ir a un programa digamos universitario o de entrenamiento y te vas a encontrar con todos los guismos tecnológicos ahora lo que sí tienen los norteamericanos es que lo que le llamaba Magrisco el factor X que es la competitividad y en dos factores en dos renglones hay miles y miles de nadadores que son mejores que el caso de los entrenadores que nos están viendo mejores y mucho mejores que tu nadador por ejemplo a mí que me pasó yo me encontraba viniendo de unos juegos centroamericanos donde había ganado medalla de bronce en los 200 metros de espalda y quienes me habían ganado quien había ganado la medalla de oro fue Rodolfo Falcón que fue medalla de plata en Atlanta 96 y Manuel Guzmán que fue medallista panamericano en los 200 metros de Puerto Rico entonces yo venía con una idea de que evidentemente yo iba a llegar al programa y me iba a ir súper bien lo primero era que yo era el tercer espaldista ya no participaba en ningún relevo y básicamente lo que me lo que me ponían era mucho de relleno en muchas otras pruebas posiblemente en los 200 espaldas me iba bien pero que aprendí de toda esa experiencia que el tener compañeros en los entrenamientos que te llevaran que te sobrepasaran por mucho iba a potenciar muchísimo tus resultados porque tú te ibas a empujar tú mismo te ibas a empujar más allá de lo que tú creías que era posible entonces como uno toma esas lecciones y lo vamos a decir lo trae hacia Latinoamérica recientemente yo tuve la oportunidad de hablar con un entrenador que ha trabajado con entrenadores o con entrenadores internacionales de mucho renombre y él me comentó algo que me dejó totalmente boquiabierto Dani esta parte no te la he contado pero que bueno que trajiste esto a colación que nosotros los latinoamericanos como entrenadores somos muy flojos con nuestras nadadoras en otras palabras te voy a dar un ejemplo un ejemplo claro se le acaba la botella de agua a un nadador tuyo y tú sencillamente si él te lo pide tú vas y se la rellena mucha gente hace eso ¿no? sencillamente este entrenador la filosofía es que el nadador es responsable de hasta las cosas más triviales y no solo eso sino que el entrenador necesita ser más que nada un líder que un asistente del nadador y nunca se le celebra a un nadador algo que está supuesto hacer solamente se felicitan aquellas cosas que son extremadamente extraordinarias en el entrenamiento y eso yo al escuchar eso ya siendo un entrenador digamos acercándome a los 50 años de edad pienso Dios mío pero así era que estábamos estábamos entrenando en los Estados Unidos uno era particularmente responsable 100% de lo que uno tenía que hacer las cosas que uno tenía que cargar hacia el entrenamiento y del entrenamiento y si se te quedaba algo en la alberca en la piscina ese día no pienses que te lo iban a guardar en la oficina del entrenador o sea si no estaba en el borde de la piscina donde tú lo dejaste se perdía entonces hay muchas cosas que desde lo que nos enseñan los grandes equipos norteamericanos se puede traer a Latinoamérica pero una cosa importante y me van a disculpar eso soy muy duro con la audiencia es que y como lo dice mi amigo Federico Rossi también nosotros nos hace falta un gran grado de profesionalidad en la parte del entrenador de natación o sea y te lo pongo de qué manera todos aquí la mayoría le encanta el fútbol el fútbol es parte del deporte mundial no como dicen en Latinoamérica es el deporte principal si tú haces si tú tienes un mal desempeño en 2, 3, 4 partidos pues estás seguro que te vas te vas a tu casa y te vas a otro te vas a otro equipo de menor de menor categoría en la natación no es así tú tienes 5 o 6 años donde no desarrollas tu equipo y en muy pocos equipos vas a perder tu empleo entonces eso no quiere decir que es un tema de atacar al técnico latinoamericano sino que necesitamos poner un poquito más de nuestra parte para en primer lugar capacitarnos seguir asistiendo a este tipo de encuentros virtuales seguir certificándonos tocarle las puertas a los mentores hablar de tú a tú y ser muy sinceros y coherentes con nosotros mismos y darles a entender a los nadadores que de ahora en adelante va a ser un camino diferente y créanme que el ser más fuertes y exigentes con sus nadadores nadie nadie se le va a salir corriendo al contrario los nadadores van a buscar la manera de cómo volver a ese dame un abrazo coach que antes realmente nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer pero es una de las maneras de cómo vamos nosotros a potenciar nuestra natación más adelante y le vamos a dar más oportunidades a nuestros nadadores de desarrollarse yo sé que no es pintando un lienzo con una digamos con una brocha de terciopelo Dani que estoy pero uno uno escucha uno escucha y aprende de los mejores entrenadores y les agradece muchísimo a ellos que pueden abrir ese conocimiento y esas experiencias para que uno pueda a través de ese aprendizaje entonces transmitírselo a ustedes y que todos poco a poco vayamos teniendo una mejor natación porque sabemos que necesitamos un poquito más de profesionalidad necesitamos un poquito más de fogueo necesitamos más enfoque en la técnica pero al mismo tiempo también tenemos que tenemos que abrir la mente y aprender un poco de lo que los grandes entrenadores y nadadores de nuestra época están haciendo y tenemos a Brasil ahí bien cerca y los brasileños son sorprendentemente asequibles así uno siempre piensa no porque ellos siempre están bien guardados lo que hay que tocar la puerta si no te abren la primera vez toca dos veces a la segunda o a la tercera te van a abrir si no no y totalmente de acuerdo traigo a colación de pronto una experiencia que yo viví con Dani yo con Dani fui o sea Dani estaba en otro equipo después de que pasa María él se va a Arizona cuando él vuelve de Arizona él se transfiere a mi equipo y yo fui con Dani muy duro o sea yo a Dani lo quiero como un hermanito chiquito pero yo a Dani cuando lo tenía que votar del entrenamiento lo votaba y le exigía mucho porque yo le decía Dani así tú estés en Estados Unidos siempre te vas a encontrar dos nadadores va a haber el nadador que va a querer luchar por sus sueños y va a haber el nadador que está simplemente por por una beca entonces esa diferencia de la disciplina y eso lo dicen mucho los japoneses yo soy muy partidario de la escuela japonesa que no importa el talento porque el talento siempre lo vence la disciplina y es cierto es cierto es muy muy cierto yo traigo mucho a a tema de discusión el hecho de que jamás íbamos a pensar que alguien como Daya Seto que es una persona de yo creo que un metro ochenta iba a pelearle al récord mundial de Michael Phelps de cuatrocientos combinado entonces estamos hablando de un Daya Seto que mide un ochenta gordito no mucho músculo y que está peleando hoy por hoy con un récord mundial que la gente pensaba que sucedía iba a demorar unos veinte veintidós años más o menos entonces ¿qué es lo que dice el entrenador de Seto? Seto está basado en disciplina técnica y sueños y en esas tres bases fundamentales los latinos solamente soñamos el latino tiene que salir de la cultura de los resultados rápidos si seguimos pensando en resultados rápidos la gente se sigue retirando a los diecisiete años dieciocho años porque llegan hartos hace poquito estuve en una charla con el entrenador de Chalmers de Kyle Chalmers el campeón mundial de campeón olímpico de 100 libre de Río y él decía que Chalmers hasta los catorce años solamente entrenaba cuatro veces al día cuatro veces a la semana perdón cuatro veces a la semana y que los otros días jugaba algo que era que se llama footy que es muy parecido al rugby y qué fue lo que hizo el entrenador de Chalmers para que él no se le fuera le tuvo que dar permiso de jugar footy usted le dice a un entrenador en latinoamérica que va a hacer otro deporte y luego te van a echar del equipo fácilmente te van a echar del equipo entonces a él más o menos desde los nueve hasta los catorce lo dejaron jugar footy y cuando cumple los quince años que el chico rompe el récord nacional de 200 libres que era de Ian Thor ahí dicen hey wey esperen este niño es otra cosa y se empiezan a dar cuenta que el entrenador muy inteligentemente lo único que hacía era dejarlo ir a coger fuerza en otro deporte y transferírselo con técnica ese fue el secreto ese es el secreto de Chalmers entonces fue totalmente revelador para mí entender que si usted no tiene una base técnica desde pequeño y usted como entrenador se preocupa más porque el niño le llegue al tiempo que porque le sepa contar brazadas a los 18 años se le va a ir y se le va a ir por dos cosas porque va a estar harto de nadar metros y porque va a haber un punto donde el niño ya no va a saber de dónde mejorar más entonces ahí usted va a hacer la retrospección de decir le tengo que corregir la técnica y cómo usted entonces va a votar 10 años atrás de entrenamiento entonces no es lo mismo hacer 5000 repeticiones o 5000 brazadas bien hechas a hacer 5000 brazadas mal hechas porque entonces eso queda en la memoria muscular que era de lo que hablábamos ahorita la memoria muscular usted siempre va a mostrar lo que usted es como nadador en los últimos 10 metros 20 metros se le desarma la técnica significa que usted tiene un desfase técnico que viene desde pequeño y esos son los detalles que hay que cuidar muchísimo en las edades infantiles yo he escuchado yo no sé cuántas charlas de que hay que hablar de R1 que hay que hablar del R2 y yo no he escuchado a nadie hablar de las bases nadie cuida las bases o sea pensamos todavía que estamos en la época de la exunión soviética muy traído de la metodología cubana esto es una selección natural voy a meter un trabajo invasivo a los 14 años y el que me salga eso no va a pasar en Sudamérica porque es que nosotros le pagamos al entrenador entonces a mí no me gusta el entrenamiento al entrenador me lo llevo y si el niño me dice a mí como papá papá este ya no es mi deporte seguramente lo van a sacar pues se nos perdió el niño y eso es lo que no puede pasar y entonces es todavía más complejo cuando los chicos empiezan a tener poder de decisión a los 17 18 años usted ya a los 18 años usted no lo puede obligar a entrenar porque ya es mayor de edad y ahí es donde están los aspectos técnicos que debemos de traer para mirar hacia largo plazo siempre debemos de planificar a largo plazo o sea entienda que ningún nadador ningún nadador ni siquiera Phelps a los 15 años es medallista olímpico Phelps a los 15 años y siendo Phelps pues sexto en el 200 mariposa estamos hablando de un tipo que se demoró de Mares Pits a Phelps pasaron 20 años pero Ryan Murphy Nathan Adrian todos ellos dieron sus medallas olímpicas después de los 20 años entonces ¿por qué el afán de traerlos tan rápido a entrenamientos invasivos? enséñele buenas costumbres enséñele la capacidad de analizar el nadador latino es emocional y no es analítico el nadador latino no sabe leer carreras no sabe de estrategia y ahí es donde pecamos muchísimo muchísimo frente a países como Europa como Japón algunas universidades de Estados Unidos lo instauran muchísimo entonces pues esas son las experiencias que pienso que Tomás y yo les queríamos traer hoy muy basado y traído desde la experiencia tanto de tres generaciones la generación de Dani es una generación nueva que Dani está viviendo ahora su proceso universitario mi generación que es un poquito más arriba de la de Dani y ver a través del bagaje de todo lo que ha hecho Tomás en su vida ver cómo evoluciona entonces la natación mundial entonces Tom yo pienso que podemos darle la palabra a Douglas que no se me ha olvidado que va a ser el primero en preguntar y posteriormente podemos entonces tener una rondita de que te parece unos 20-25 minutos de preguntas sí perfecto perfecto Douglas cuéntanos qué nos querías preguntar puedes encender tu micrófono a mí me gusta más escuchar a la gente que me escriba me gusta me parece más chévere ¿qué tal Dani? Tomás muy buenas tardes bueno aquí en México son tardes todavía mi duda principal ya yéndome un poquito más atrás de lo que estamos lo que estaban comentando del análisis de lo que es la técnica de Piti es dónde llegar al balance donde a lo mejor yéndome a la palote la patada se critica el decir que él abre hasta cierto punto donde él es más hidrodinámico pero se puede llegar a comparar el hecho de que el nadador que estaba a su derecha que creo que era Cody no recuerdo mucho el apellido Cody Miller si al abrir un poquito más las piernas genera más fuerza que es mejor ser más hidrodinámico o ser más fuerte dentro del agua te lo voy a poner en perspectiva de velocidad cuando nosotros queremos nadar libre de velocidad necesitamos generar mayor frecuencia de patada estamos claros en este aspecto ¿no es cierto? entonces a mayor amplitud mayor tiempo de apertura a menor amplitud a menor tiempo entonces lo que hace Pity muy inteligentemente y es que eso se le ve mucho y eso es algo que de pronto la gente no se ha sentado a contar las brazadas Pity es el que más brasea y más se mueve en el cien es el que más frecuencia de patada de brazada tiene pero entonces esa frecuencia viene acompañada de una patada corta constante entonces mientras Cody hace por decirte en tres segundos Cody te hace tres patadas Pity te puede hacer cuatro entonces te genera muchísima más potencia con las piernas y realmente los pechistas son de piernas entonces es más por ese lado de que generes más frecuencia de patada para los velocistas pechistas te respondí la duda Douglas totalmente perfecto bueno muchas gracias claro que sí quien más quisiera preguntar algo Fernando puedes prender tu micrófono ahí está ¿estoy ahí? sí ahora sí sí te escuchamos bueno gracias por la información primero y después te quería preguntar acerca de el momento en el le voy a llevar ataque a la entrada del cuerpo al agua hacia adelante en ese momento cuando los brazos van hacia adelante entra la cabeza junto con el tronco y se hace el ataque porque en ese momento justo es donde la cadera se podría decir que se tiene que elevar un poco entre comillas sí exactamente porque acuérdate que tú estás en una posición de declive cuando cierras las rodillas cuando estás cerrando aquí hay un punto donde el cuerpo pierde su línea de 180 porque estás bajando estás bajando entonces vamos a hacer de cuenta que mi muñeca es la cadera entonces vengo aquí estoy acá cerré patada subo cadera e inmediatamente genero este movimiento genero este látigo hacia arriba que te va a generar esa patada que te va a llevar a 180 grados entonces sí recomendación la clave de la cadera está en la punta de los dedos ¿por qué? porque usted tiene que atacar y sus dedos siempre tienen que quedar mirando la pared si sus dedos hacen esto usted va para abajo y vas a empezar a ondular entonces terminaste la abrazada e inmediatamente tus dedos tanto en esta posición como acá dependiendo como te guste cerrar tienen que mirar la T la T del frente no pueden mirar nunca hacia abajo porque entonces empiezas a tener un movimiento de ondulación que era lo que hablábamos ahorita y eso te va a generar un movimiento de cadera más amplio pero a la vez más lento perfecto muchas gracias perfecto ¿quién más tiene preguntas? el que quiera puede prender su micrófono y preguntar esto es en familia esto aquí no es un paredón de fusilamiento el entrenador Gerardo Dani gracias quería quería ahí retomar lo que estábamos hablando cuando empezó la conferencia antes de que llegara Tomás recuerdas que hablábamos de ese momento sí sé que estamos hablando de 50 y 100 pero ese momento por ejemplo del 200 donde los chicos también tratan de hacer un poco más de deslizamiento ahí podríamos pensar en que podrían como separar un poco la abrazada de la patada que haya un cierto distanciamiento o cómo podríamos manejarlo también entre 200 y 100 el estilo de la coordinación de patada y brazada mira una de las cosas que yo más le coloco a los chicos a los pechistas es un ejercicio que se llama 1-2 para los que nadan 100 y 1-3 para los que nadan 200 entonces por decir tú subes 1 y voy a voy a buscar una frecuencia para 100 entonces estiras 1-2 y vuelves y estiras 1-2 para los de 200 para los de 200 por decir un Dani un chévere tiene que subir 1-2 3 1-2 3 siempre el nadador de 200 tiene que tener menos frecuencia que el nadador de 50 y 100 y te estoy hablando que fácilmente son de 4 a 5 brazadas por 50 entonces es muy importante que los chicos mentalicen y aprendan a contar el momento del desplazamiento ese ejercicio te va a venir súper súper bien claro Tom todo tuyo hay algo importante que debemos recalcar si bien es cierto el estilo de 200 particularmente al principio de la prueba puede ser más estirado o sea todo el mundo le viene a la cabeza Watanabe le viene a la cabeza Chukov le viene a la cabeza también Efimova pero es importante recalcar lo siguiente en el movimiento de ascensión del tronco y las piernas no hay nunca en ninguno de los estilos una se excede un ángulo de más de 30 a 45 grados esto quien era una maestro de esto Rebeca Son Rebeca Son era una nadadora sin mucha estatura sin muchas cualidades físicas tenía una patada increíble pero ella podía generar en su técnica muy poca resistencia entonces aunque el estilo sea de cadencias diferentes velocidad a digamos no quiero decir medio fondo porque la prueba de 200 no es un medio fondo sencillamente un estilo un poquito más estirado los fundamentos nunca se pueden violar porque es cuando violamos los fundamentos donde empezamos a entrenar el problema entonces por más rápido o lento que usted nada si tiene los fundamentos bien arraigados entonces ese estilo se puede convertir en un estilo altamente técnico sí gracias Daniel y Tomás lo digo porque por ejemplo Pity ha sido campeón de 50 y 100 en los mundiales y por ahí había visto un artículo no sé si fue terminando el año pasado donde Adam Pity estaba planeando participar en los 200 entonces en los 100 nadie le gana pero en los 200 tiene rivales muy fuertes y quería saber qué tanto él podría o tendría que cambiar su técnica de carrera su estrategia y la forma de nadar el 100 y el 200 porque sabemos que no son nadadores iguales entonces era básicamente llegar a ese punto muchas gracias bueno quien sigue o comentamos sobre eso porque yo tengo un comentario muy interesante de pronto Gerardo sobre eso mira hay que entender que es muy complejo muy complejo que Pity tenga de un 200 y te voy a decir por qué por su propio estilo por la naturalidad que trae su entrenamiento yo no le puedo exigir y te digo te lo voy a poner a la inversa con un nadador con Dani a mí se me hacía muy difícil y en el equipo se nos hizo muy difícil mejorarle el 50 porque Dani es de una frecuencia lenta o sea a Dani le cuesta mucho acelerar entonces es como si yo quisiera que Caleb Dressel fuera a pelear la medalla de oro a la olimpiada en 200 libre cuando yo sé que su frecuencia es de 100 entonces con Pity pasa lo mismo Pity tiene una frecuencia tan 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 rápida que habría que medir demasiado bien en qué punto a él le va a llegar la fatiga muscular y va a perder la técnica porque entonces tiene un chupop los últimos 20 metros te va a pegar un alón impresionante y podría pasarle a Pity lo que le pasó al australiano en el mundial de Guangzhou que el australiano iba ganando 175 metros y al final le sacaron casi un cuerpo entonces yo pienso que por estrategia uno tiene que saber dónde se mete y te digo los nadadores son muy sensacionalistas a veces cuando dan entrevistas es por decir en su momento Manadou dijo que iban a dar el 100 pero realmente todos sabemos que por el tamaño y los músculos que tiene Manadou es muy complicado que te nade un buen 100 él te lo van a dar en un relevo porque tiene la salida de relevo y eso le ayuda muchísimo pero a la hora de la verdad el cuerpo de Manadou es de solamente 50 de un muy buen 50 entonces Pity tiene la misma cualidad yo pienso que Pity va a ser muy muy difícil verlo nadar un 200 lo hemos visto ver nadar 200 de pronto en el IS League y es porque en el London Raw no hay otro pechista que te pueda hacer creo que si no estoy mal hace 2.5 2.4 en corta es bastante bueno es competente pero en proporción a sus 100 y a sus 50 no es nada wow entonces es lo que yo siempre le he dicho a la gente uno no puede pretender ser médico abogado ingeniero a la vez no usted es una sola cosa y usted es el mejor en eso pues por ahí viene de pronto mi lado de de que ellos puedan generar expectativas con que él vayan a dar el 200 pero te aseguro que si hay Olimpiada no lo vas a ver nadando 200 y mucho menos en París cuando ya tenga muchísima más edad va a ser mucho más complicado mira el problema viene siendo Gerardo y gracias por tu pregunta es que si para Piti nadar 200 tiene que convertirse en un nadador diferente o sea tiene que tiene que dejar tiene que obviar un poco el tipo de entrenamiento que hace de velocidad en el gimnasio prácticamente porque este tipo ustedes lo han visto o sea carga no sé cuántas kilos de peso en el entrenamiento tiene que hacerse un nadador un poco más compacto y necesita aprender y la palabra clave es aprender a nadar diferente o sea hacer a tener una cadencia diferente algo que si sabemos un poquito de la teoría de hábitos hay que romper en la cabeza para entonces empezar o sea estamos hablando de un proceso de meses que él tendría que involucarse para hacer un cambio hacia una prueba que tiene muchísimo más competencia versus otra prueba que no va a tener competencia casi nunca yo creo que solamente sería cuando empiece a entrar en edad Dani ya a partir de los 28 29 años que diríamos que a lo mejor en términos de su de su capacidad de oxigenación que sabemos que se empieza a perder más o menos un por ciento por año después de los 25 años dependiendo del entrenamiento que lleve pero realmente no veo no veo no veo yo ustedes me dirán me refutarán el tema pero yo por ahora por lo menos yo digo que si Piti decide entrenar hasta París competir hasta París yo no lo veo perder tampoco esos olímpicos no no definitivo definitivamente bueno vamos a darle la palabra a David luego a Emilio y luego a Héctor Herrera David cuéntanos que nos quieres preguntar hola primero que todo muchas gracias por la charla que está muy interesante mi pregunta es esta al igual que en libre que se recomienda mucho que la palma de la mano esté alineada con el antebrazo en pecho muchas veces como que he visto como en demostración que se tiende como a correr un poco los dedos de dirección me refiero como a la hora de alar en vez de que los dedos apunten como perpendicularmente hacia abajo van más como hacia los lados y obviamente se desalinean un poco de la línea que lleva el antebrazo ahí no hay problema o también como en libre deberían estar completamente alineados mira yo soy muy partidario de que los nadadores tienen que tener muchísima fuerza en los antebrazos muchísima fuerza en los antebrazos ¿por qué? porque si tú tienes una línea recta tienes una palanca muchísimo más fuerte me estás preguntando desde esta fase algunos hacen esto entonces es como si yo te pongo a subirte cuando uno va a subirse a un muro de una piscina uno hace este movimiento pero entonces mira que aquí está la línea recta ahora si yo te pongo a subirte desde acá básicamente estoy obligando al antebrazo a hacer esto y es un movimiento un poquito más más complejo y genera menos fuerza ¿qué es lo que tenemos que buscar? la naturalidad del movimiento basado en los músculos y donde genera el nadador más fuerza por eso es que yo soy muy muy partidario de que por decir si tienes un nadador joven pudieras hacer un ensayo de dónde hace él menos brazadas porque este movimiento a la larga te puede generar que el chico te haga una o dos brazadas más por 50 si es un nadador de 100 son 4 si son 4 brazadas más que vienen siendo unos 8 o 9 metros y si es un nadador de 200 entonces todavía más entonces mi recomendación por lo menos es siempre buscar la naturalidad la naturalidad y la naturalidad de la articulación y del antebrazo es una línea recta el antebrazo no quiebra es por lo cual debes de buscar siempre que sea como una unidad completa de agarre de agua no sé tú qué piensas al respecto mira yo siempre lo asocio toda la parte hidrodinámica a mí me viene bastante natural yo soy ingeniero mecánico de carrera entonces yo lo que pienso es lo siguiente si tú tienes una brazada que está orientada hacia el lado vas a desplazar muchísima agua pero solamente vas a desplazar agua entonces si tú tienes la mano orientada más o menos así abriendo también vas a generar también un poquito de elevación y eso te va a ayudar también a desplazar el agua bien hacia un lado pero también te va a crear un poco de elevación en los brazos acuérdate qué es lo que hace Piti volviendo Piti él hace la brazada súper abierta pero él no tiene las manos completamente hacia afuera él tiene las manos a un leve ángulo entonces eso ayuda a mantener los brazos a una altura porque recuérdense que mientras un fluido pasa por debajo de una superficie si la superficie cambia de posición entonces la parte trasera de esa superficie va a levantarse lo mismo está pasando con la mano de Piti el agua está pasando a una velocidad increíble por acá y está ayudando a mantener toda el agua toda la mano y todo el antebrazo alto sin la necesidad y esta parte importante que la entienda sin la necesidad de aportar más fuerza ok es el mismo principio en términos de economía de brazada que se puede decir que se que se obtiene o que se adquiere cuando estamos haciendo el giro de la cadera el giro de la cadera en la transición en crawl del agarre al tirón o sea es la misma economía de brazada excepto que en pecho aquí se basa mucho más en la parte hidrodinámica exacto totalmente de acuerdo con con Tomás te respondimos la pregunta sí sí muchas gracias totalmente claro perfecto Emilio Dani ¿cómo estás? te tengo tres preguntas súper rápidas la primera es en la parte de la respiración de nuevo pero ya no en la cabeza sino yo cuando veo a Pity no sé si es una sensación pero me da esa es la palabra me da la sensación de que él hace una especie como de recobro pero se hace como un poco para atrás comparándolo por ejemplo con un Cameron Funderburg que sí es o sea él me da la sensación de que él respira y desliza para adelante no sé si es cosa de de perspectiva o es así él tiene él tiene un deslizamiento pero muy leve porque acuérdate que la estrategia de él está muy basada en la frecuencia de la patada entonces él aprovecha ese desplazamiento incluso yo sería muy partidario de que él pudiera de pronto desplazar un poquitico más hacer un estilo un poquitico más largo para aprovechar la potencia que él tiene de la patada pero Pity a diferencia de los demás que entonces ahí es algo medio medio contradictorio Pity no tiene no tiene el punto muerto que tiene todo el mundo cuando desplaza porque él inmediatamente está cerrando ya prácticamente está otra vez abriendo acá a diferencia de Cameron tiene ese desplazamiento un poquito más exacto Cameron tiene un poquitico más esa pausa pero no tiene la frecuencia de Pity exacto ahí es donde está la clave la clave está en la frecuencia de la patada y de la abrazada de Pity ok la segunda es el tema del underwire en pecho también bueno existe la el underwire de la patada simultánea y la patada y después la abrazada es una cuestión de comodidad o hay una de la otra o una es más efectiva que la otra mira yo soy muy partidario de que hay que aprovechar las reglas que favorecen a los estilos una de las reglas fundamentales del pecho que yo insisto mucho es que usted se puede pasar de los 15 metros entonces la pregunta es ¿cómo paso más fácil de 15 metros? ¿con los dos movimientos juntos o con los dos movimientos separados? entonces claro porque entonces genero potencia en esa patada desplazo cuando estoy sintiendo que ya estoy dejando desplazar lanzo entonces el pull y ya entonces subo hombros traigo las manos pegadas al cuerpo toda esa parte y esa es una de las cosas que yo veo que Pity no tiene Pity tiene mucho por mejorar ahí y te voy a decir algo que pudiera pasar en algún momento ya te voy a dar la palabra ratón dame dos segundos mucho cuidado con Dresel el día que nada de 50 pecho puede ser alguien muy muy peligroso para Pity porque él demostró en NC que que no nada mal pecho incluso tuvo creo que el récord de NC como una o dos semanas el 50 y Dresel todos sabemos que es excesivamente potente en la salida sería la potencia de los 15 metros 16 metros de Dresel versus la frecuencia de brazada de Pity Tom y vas a comentar algo si quiero quiero volver y mi naturaleza es así Dani volver a la física volver a la ingeniería hay una ley física de la acumulación de las fuerzas si tú tienes por ejemplo dos fuentes de propulsión que hacen propulsión al mismo tiempo acuérdate que como es un fluido viscoso esa fuerza de propulsión se va a encontrar con la resistencia del agua y va a multiplicar si va a multiplicar la resistencia que la 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 resistencia que va a influir sobre ese cuerpo entonces cuando tú haces la patada y la brazada al mismo tiempo recuerda que tienes los hombros expuestos estás generando una cantidad enorme de velocidad pero también una cantidad enorme de resistencia entonces cuando ahí básicamente yo digo que hasta medio se cancelan una fuerza con la otra pero si haces la patada de mariposa y generas un impulso y luego lo compensas o lo si lo compensas en la palabra con lo de los brazos entonces vas a tener mucho más desplazamiento eso lo podemos medir eso inclusive se puede medir con la con los nadadores si tú tienes nadadores lo puedes medir y te vas a dar cuenta la diferencia que hay aparte de que cuando vayas a iniciar a nadar el efecto del retorno del retorno de los brazos hacia adelante va a ser menor por lo tanto vas a frenarte menos y vas a poder generar o sea la velocidad que vas a empezar a nadar va a ser mayor que si lo haces con la abrazada el doble jalón y la patada de mariposa al mismo tiempo y eso es lo que quería decir exacto exacto y cuál era la última Emilio la última bueno que me he fijado muchísimo en los 100 pechos y hay muy poquitos nadadores que llegan a los 15 en la vuelta eso es algo porque simplemente no llegan o es o es porque hay que tener una vuelta exageradamente buena para llegar y aprovechar ese underwater yo pienso que ahí va más un tema de deficiencia deficiencia porque yo puedo llegar a los 15 metros pero no es lo mismo que yo pase por la línea de 15 metros en 7-5 a que yo te llegue de pronto un poquito más allá de los 15 pero cuando pasen los 15 pasen en 8 son 50 centésimas de más entonces yo soy muy partidario y lo practicábamos mucho con Tomás tomar tiempos de 15 metros tanto en salidas como en vueltas y ahí es un tema más de eficiencia ahí hay que ver qué te resulta mejor como nadador y eso es algo que va muy muy atado a la estrategia de carrera definitivamente o sea si eso no va atado directamente a la estrategia de carrera tuya en específico es muy complicado crear una copia de algo que hace otro nadador o sea ahí sí yo soy totalmente individualista con esa parte Tom ¿tú qué piensas? sí o sea yo el asunto es el siguiente yo siempre creo que tú debes potenciar las cualidades que son y se va a ver redundantes potenciables ¿no? pero cuando tú estás particularmente piensa en el 100 metros pecho o piensa en cualquier vuelta en cualquier cualquier vuelta que sea después de la salida sea en curso corto la primera la segunda la tercera no es ni comparable el impulso que tú puedes generar en la transferencia de energía kinética de la vuelta porque tú vienes generando energía o sea lo que tú vienes es haciendo a través del nado generando energía y la vuelta lo único que es poniéndolo en términos bien simples es una transferencia de esa energía de la pared hacia atrás entonces esa transferencia de energía es muchísimo menor que la que tú estás transfiriendo del bloque al agua entonces por más imagínate que no todos los nadadores de la élite te pasan de los 15 metros o sea tal vez un Roland Schumann te llegaba a 17 Van der Gort te llegaba a 16 pero la mayoría tal vez un poco antes de los 15 y es en la salida imagínate en la vuelta la cantidad de tiempo que perderían debajo de la superficie del agua el costo de oxígeno y energético es demasiado alto para querer extender una vuelta tanto tiempo entonces cuál es el punto de tú poder optimizar el desplazamiento después de una vuelta es medir en cuál es el momento en el que tú y es hay que anticiparlo por cierto es anticipar justo el momento en que vas a empezar a perder impulso para entonces ahí romper la superficie y eso se consigue con el entrenamiento y la práctica chéverísimo totalmente gracias a todos claro que sí Emilio Héctor yo creo que Héctor viene siendo la última pregunta si no estoy mal no he leído el chat Tom no sé si tú lo has leído ¿me escuchan? sí te escuchamos Héctor buenas noches a todos Daniel Tomás grandes ponentes pues en este tema de la biomecánica muy interesante mi pregunta puntualmente es en cuanto a el momento de la respiración en la abrazada del pecho sí pues que es el estilo pues que nos trae acá es en cuanto a qué conveniente es levantar mucho los hombros es decir que el pecho quede como muy frente a la resistencia del agua o qué tan inclinado debe estar sí es decir en términos de no sé de fuerza que se pueda generar el levantar mucho el cuerpo para como alguien lo mencionó ahorita para atacar fuerte el agua o es ideal inclinar menos es decir cuando se hace la respiración levantar menos los hombros para generar menos resistencia pues cuáles son los pros y los contras que veo pues que algunos nadadores se levantan mucho otros no tanto cuál es como el punto ideal según su apreciación bueno yo pienso que eso va muy de acuerdo a la prueba que vayas a nadar volvemos si tú subes mucho generas mucha fuerza hacia adelante por por la naturalidad del movimiento o sea no es lo mismo que yo venga con todo y pecho y te haga esto a que simplemente haga un movimiento más corto entonces recomendación de subir mucho para los nadadores de 200 que están buscando un mayor desplazamiento para los que van a nadar 50 y 100 no hay la necesidad de subir tanto y vuelvo y traigo a colación a Dani Dani nada súper arriba al 200 puede nadar arriba muy muy arriba el 200 con una inclinación del pecho y de los hombros porque él te va a traer toda la fuerza hacia adelante y con el cerrón de las piernas va a terminar de desplazar pero volvemos a lo mismo que les decía por eso es que a Dani le cuesta tanto la velocidad porque su frecuencia de brazada y su naturalidad del estilo hace que él sea un nadador innato de 200 entonces ahí es donde entra la parte de dónde es mejor mi nadador donde él optimiza sus condiciones si subiendo muchísimo y buscándome una frecuencia de 200 o nadándome un poco más abajo y generándome más frecuencia no sé si te has dado cuenta Héctor que Pity no sube mucho a diferencia por decir de un Cody Miller que te puede subir mucho más y quién más sube así bastante bueno se pudiera se pudiera ver en Kitajima Kitajima era uno de los que sacaba el pecho y se metía para adelante pero entonces la pregunta es Kitajima era realmente nadador de 200 o de 100 para mí yo soy más partidario de que su mejor evento era el 200 ahora un ejemplo buenísimo de tres puntos que puedes tener como referencia mira Michael Landru nadar el 50 pecho medio sube y para adelante Pity está entre la mitad de Michael Landru y Chupop porque Chupop cuando te nada el 200 sube un montón y es para buscar esa potencia de deslizamiento entonces yo pienso que la altura de los hombros va proporcional a la frecuencia de brazada que estés buscando o Tom tú que alcanzas a analizar ahí si lo veo y lo voy a explicar con este lapicero ok es posible que tú veas que el nadador sube mucho ok digamos que esta sea la cabeza pero siempre que la cabeza no haga esto hacia arriba directamente perpendicular a la superficie del agua yo entiendo que el subir o no subir mucho no va a ser perjudicial para el nadador siempre y cuando ocurra lo siguiente y Dani que maneja muy bien los software biomecánicos va a ver me va a decir que es así si yo pongo si yo hago un análisis del nado lateral de piti o de chupcoff y pongo un punto en su gorra ustedes van a ver que ese punto nunca va a hacer esto y va a bajar completamente recto va a subir si va a subir y siempre se va a estar moviendo aunque suba va a estar moviéndose siempre hacia adelante esa es la clave exacto Héctor te respondimos la pregunta y muchísimas gracias mi duda principalmente era en cuanto que pensaba que de pronto era una generalidad de pronto no lo había visto desde el punto de vista de las diferentes distancias y digamos la necesidad de desplazamiento de la otra muchísimas gracias claro que sí tenemos una pregunta disculpa Leandro un momentito que tenemos una pregunta aquí de Rodolfo Ayala en el chat él nos pregunta cuál es la posición correcta de los brazos al momento de salir a respirar y al momento de entrar al agua de nuevo o sea la base para mí es que no rompas la línea de los 180 grados cuando desplaces ok por decir te lo voy a mostrar acá 180 es esto que vendría haciendo acá jamás tus brazos tus brazos pueden estar más abajo de tu cabeza los brazos tienen que estar alineados con la columna y con la cadera es por ese lado para que generes una buena hidrodinámica y siempre con con la naturalidad de las articulaciones de los brazos que es una línea recta repíteme la pregunta Tom para terminar de complementársela con algo que se me viene a la cabeza ok cuál es la posición correcta de los brazos al momento de salir a respirar y al momento de entrar al agua de nuevo volvemos te respondí primero la segunda la otra era lo que decía Dani jamás lo que debe pasar es que los brazos vengan hasta atrás yo tengo que buscar simular como si me estuviera subiendo a un muro literalmente yo abro y me subo al muro y en este punto mis manos se encuentran mis dedos se van a encontrar al frente de mi pecho y con esa fuerza voy a ir hacia adelante a buscar la línea de 180 entonces busca siempre la posición de subirte hacia un muro eso te va a dar una muy buena guía práctica de si estás llevando los codos hacia atrás Tom tú si yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo mi recomendación siempre es que si ves al nadador de lado el codo y el hombro estén básicamente en la misma línea en el momento del cierre de los brazos y de ahí va adelante recuerden que es en el momento de la apertura de brazos a la máxima apertura donde termina la propulsión de brazos entonces ahí es cerrar rápido para ir adelante y aprovechar la producción de las piernas exacto 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 que otra pregunta tenemos en el chat antes de responderle a Leandro aquí hay una dice si Rodolfo también nos dice yo como entrenador que programa o aplicación utilizar para evaluar y corregir la técnica debajo del agua bueno Darf Fitch el mismo Coach I incluso yo sería muy partidario de que si tienes iPhone utilices el slow motion del iPhone te va a ayudar un montón de pronto no te va a dejar rayar y tener gráficas pero te va te va a permitir mucho poder analizar y mostrarle al nadador si no quieres invertir porque obviamente pues estos dime Tom hay uno que se puede se puede utilizar no sé si todavía es libre de costo pero en algún momento lo utilicé que se llama Kinovea con B corta y con K ese también se puede no tiene no tiene los digamos los features que tiene Coach I que tiene Darfish pero pero si te permite reducirle la velocidad al video y te permite hacer notaciones y hacer las líneas y todo eso es bastante buen es bastante buen buen programa y entiendo que todavía es gratuito pero no estoy seguro sí 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 aún es aún es gratuito cualquiera de esas cuatro opciones te vendrían súper súper bien y en más ¿quién más nos falta? Leandro nos falta Leandro puedes prender tu micrófono buenas noches yo voy a bajar un poco a lo que es la parte del tremendo infantil y los primeros movimientos y saber cómo podemos dejar una patada de ese nadador que vemos que está proyectado a ser bueno pero le está faltando como decías a tu nadador que por ahí veías que tenía una mala patada cómo hacer ahí qué metodología utilizarías en mejorar esta patada Leandro perdóname yo no te estoy escuchando mucho te puedes acercar un poquito más al micrófono por favor ahí me escucho mejor ahora bien va de nuevo quería saber qué metodologías utilizarías cuando tenés en la edad de infantiles un nadador que ves que está protectado pero que tiene una mala patada como decías en mi caso tu nadador que veías que tenía buena fuerza pero mala técnica cómo mejorar esa patada qué metodología que mirarías cómo utilizarías para mejorar esa patada lo mejor que hay para mí es el pull boy ponga a patear un pechista con pull boy y se le arregla la patada en tres metros porque le dices lo único que tienes que hacer es ponte el pull boy y no se te puede salir de las piernas y entonces empieza a generar el movimiento desde la rodilla hacia abajo y eso les organiza ahí mismo ahí mismo ahí mismo la patada ahora muy importante que el chico sea flexible en los empeines y en los tobillos y eso sí es entrenable en la parte de preparación física pero lo mejor que hay para corregir la patada es eso el pull boy Tom tú qué otra recomendación le pudieras hacer totalmente de acuerdo el pull boy pero yo lo pondría a la altura de las rodillas no a la altura no en la ingles sino a la altura de las rodillas pero ojo coincido contigo eso hay que trabajarlo en base a la flexibilidad pero sí acuérdate que si lo tienes a la altura de las rodillas todavía es más es más retador para el nadador hacer la patada bien pero una vez que lo domina básicamente lo único que abre es las rodillas o sea pero en los pies las rodillas se quedan juntas exactamente quién más quién más quién más bueno les voy a adelantar algo que encontré en el próximo video de Aqualab Tomás y te va a parecer increíble lo que te voy a contar pueden pasar dos cosas descubrí que Ledecchi tiene una desincronización de su brazada Ledecchi corre con un brazo y camina con el otro porque el ángulo ideal de la brazada de libre es un ángulo de 90 donde usted utiliza toda la espalda completa y Ledecchi tiene un brazo en 90 y el otro lo mete por dentro correcto entonces eso puede conllevar a que haya un montón de lesiones y que haya bueno pueden pasar dos cosas o que haya una lesión o que lo corrija y que fácilmente estemos viendo una mujer en 354 en un 400 libre que yo pienso que es la mejor prueba de ella o menor o como se llama o por debajo de los 8 minutos uff no ya eso sí sí estaría complicado bien viéndola pasar en 358 y volviendo en 400 sería muy muy interesante y ese es el próximo video que que les voy a estar poniendo en Aqualab y es y es muy importante este video porque porque la gente no corrige el libre la gente no piensa cuando está nadando el libre y el libre por ser el estilo que más se utiliza es el que más induce a los problemas de manguito rotador entonces hay que tener mucho mucho cuidado con eso les voy a dejar después ese ese video pienso que se los voy a estar subiendo para para el lunes a primera hora y y véanlo porque realmente para los entrenadores va a ser una perspectiva muy muy diferente yo soy muy partidario de que hay que analizar lo que no se ve y nosotros desde arriba como entrenadores no podemos ver lo que pasa abajo entonces pues espero que les guste espero que que la hayan pasado bien en estas en esta casi dos horas y dos horas largas que llevamos acá y cuenten con nosotros o sea Tomás y yo somos muy abiertos a escuchar a la gente a intentar ayudarles porque Tomás y yo yo creo que tenemos como filosofía de vida querer cambiar un poquitico la natación latina y ir cerrando esa brecha con con el mundo entonces feliz de haberlos tenido acá les agradezco muchísimo por su tiempo sé que es viernes sé que ya estamos un poquito cansados pero espero que de verdad hayamos podido poner un granito de arena en en todos los 37 personas que estábamos acá hace un momentito ya somos 36 entonces un gran abrazo virtual para todos los dejo con Tom para que ese último ese último empujón de despedida y que nos sintamos todos muy 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 contentos de lo que estamos logrando Tom todos tuyos bueno muchas gracias a a todos por por estar acá por dos horas básicamente escuchando a nosotros conversar es algo de de agradecer estamos encantados de hacerlo nosotros respiramos y respiramos vivimos y morimos natación así que es para nosotros un placer tenerte por acá y bueno y antes de despedirnos Dani tú tienes un evento un evento que viene muy próximamente y por qué no le mencionas a los la persona que están por aquí para que los interesados se puedan se puedan sumar sí miren voy a estar haciendo un campamento virtual súper chévere con cinco ejercicios que los van a llevar a tener los mismos movimientos de Caleb Dressel son unos movimientos que desarrollé junto con Dani chévere justamente en un campamento el año pasado que estuvimos trabajando juntos en verano y estos movimientos yo se los he llevado tanto a niños pequeños como a máster y les han venido súper bien porque han aprendido a utilizar todas las partes de las cuatro extremidades para generar potencia y a su vez saltar lo más lejos posible otra de las partes que se va a estar tocando en el campamento es la coordinación de los movimientos que debe conllevar un nadador de 200 400 800 1500 y aguas abiertas en el estilo de libre y claro obviamente no podíamos dejar de hablar de todo lo que es la parte de nutrición pienso que ahí los latinos tenemos una gran ventaja porque vivimos en países agrícolas pero realmente no sabemos lo que tenemos y aprender de esa parte va a ser esencial Tomás te hago la invitación tú eres honoris causa en ese campamento esperamos verte por ahí eres más que bienvenido considera que Dani una una información para los interesados dónde pueden hacer su inscripción y todo eso para que inmediatamente puedan ir consiguiendo esa información y haciendo y no y haciendo la inscripción claro me escriben un inbox y yo les mando toda la información referente a pagos lo que va a valer son 20 dólares son charlas abiertas que hasta que literalmente no se responda a la última pregunta pues no se acaba la sección pues obviamente sí tiene unos horarios de comienzo pero es abierto si en una charla nos demoramos cuatro horas y yo me demoré cuatro horas en responder preguntas pues nos quedamos hasta que todo el mundo quede satisfecho entonces espero que puedan estar me pueden enviar un inbox por por Instagram y ahí inmediatamente yo les voy a enviar la información correspondiente créanme que va a ser muy muy chévere y ahí tiene un plus los ejercicios de la salida van a tener a su vez ejercicios que se puedan practicar en tierra que los lleven a a esos movimientos entonces pienso que por ahí también mientras estemos en cuarentena siempre es bueno coger buenos hábitos y llegar a estar preparados para lo que viene entonces los estaré esperando por ahí y lo que necesiten ya saben a la orden bueno pues creo que hemos llegado al final de la transmisión Dani siempre te siempre muy agradecido contigo evidentemente junto con junto con nuestra amiga Piri les deseo el mayor de los éxitos y definitivamente vamos a estar por ahí porque siempre que tú estés involucrado y siempre que Piri esté involucrada siempre es algo interesante que escuchar que por ahí la tenemos si no sé si Piri les quiere decir algo Piri es la persona encargada de nutrición de la parte del campamento es creo que que ella les debería contar de unas recetas de algo muy muy chévere rapidito de que ella está preparando para ustedes bueno hola a todos efectivamente tengo estoy como oscura aquí pero tengo muchas recetas en menos de cinco minutos para post entrenamiento llena de nutrientes porque se van a dar cuenta que efectivamente todos los nadadores no comen muy bien y podemos sacar mucha ventaja por esa parte así que acabo de compartir en el chat el afiche del campamento y cualquier cosa bueno les dejo mi correo y les dejo el correo de Dani para que nos escriban y se empiecen a inscribir es perfecto bueno yo pienso que no siendo más nos vamos entonces despidiendo un gran gran abrazo entonces para para todos y cualquier duda pregunta pues estamos entonces en contacto todos muchísimas gracias por la invitación como siempre y seguimos trabajando seguimos trabajando así es bueno que todos tengan una feliz noche un feliz fin de semana sigan estudiando sigan viendo los videos de Dani sigan sigan a Pili que siempre está publicando cosas súper interesantes y bueno ahí nos estamos viendo en la próxima chao a todos feliz noche un abrazo chao chao muchas gracias por todo muy amables feliz noche la biomecánica es una ciencia espectacular para estudiar y determinar aquellos aspectos que hacen que un nadador sea superior a sus competidores fue fabuloso haber estudiado con Daniel aquellos aspectos que hacen que Adam Peaty sea el pechista con mayor superioridad sobre sus competidores en la historia de la natación élite mundial este es uno de los aspectos que más tenemos que incentar en el desarrollo de los nadadores latinoamericanos en primer lugar porque nos ayudará que formemos sólidamente a nuestros nadadores infantiles pero sobre todo que los nadadores en desarrollo puedan enfocarse en entrenar y no en recibir correcciones de sus entrenadores por problemas técnicos que debieron haberse corregido en la etapa de formación quiero agradecer muchísimo Daniel por su experta exposición y por dejarnos su opinión sobre cuáles son las claves para que nuestra natación regional experimente un repunte a nivel mundial si quieres escuchar más de parte de expertos como Daniel suscríbete hoy mismo a este podcast y recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio mi compromiso con la natación de nuestra región es total por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la comunidad de la natación americana tengan un mejor futuro uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial tengo una deuda enorme contigo por tu continua sintonía y preferencia si no fuera por ti este espacio no estuviera experimentando el crecimiento que está disfrutando por esto nuestro ánimo está al tope lo que nos motiva a seguir presentándote invitados de calidad como el que vas a conocer en el próximo episodio de este tu podcast sumergidos en la natación